Un hombre murió tras accidentarse en la madrugada de ayer en el barrio Villafuente de Valledupar, según reportaron las autoridades. La víctima de este siniestro, Osnay de Roñate Meneses, de 31 años, natural de Valledupar, se movilizaba en una motocicleta de placas BJM-19F sobre la carrera 25, número 45 del sector en mención, cuando de repente perdió el control impacto contra un poste. La comunidad de inmediato se aproximó a la zona y realizó llamados al 123 de la policía para que se apersonara de la situación. Al arribar las patrullas, observaron que Oñate Meneses, quien estaba atendido en el suelo, perecía. Unidades de la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar hicieron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Lo que hasta el momento investigan las autoridades es si antes el mencionado se encontraba en estado de embriaguez cuando en esta ciudad había confinamiento total. El hombre fue hallado en ese sector y se verifica si hubo o no exceso de velocidad, explicó una fuente a este medio policial. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. doblecita, sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.